¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení para afuera, la concha de tu madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira que salí de ahí 30 años sin ganar nada y siguen reclamando, hermano. Mira que salí de ahí y siguen como si... ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vale, gana la Copa, Cata! ¡Dale! ¡Levanta! ¡Me voy a faltar! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, gana la Copa! ¡Vale! Sí, 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 ya. ¡Ve aquí la Copa! ¡Ey! 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 Sigue grabando, fallazo. ¡Viene Rafa! ¡Rafa! ¡Viene Rafa! ¡Ay, Rafa! ¡Vamos!